Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y bienvenidos al meme review de FNAF parte 45 ya Así que vamos directos al grano y vamos a reaccionar a estos memes Veo ahí a Rogelio Hambriento por Eduardo Oh dios, que es esto, tengo miedo ¡No! ¡Qué guapo! ¿Cómo han hecho esto? A ver, mi última neurona tratando de procesar, se lleguen, se llama así por Gerard González, mis iniciales o por GG the good game ¿Es dónde es? ¿Qué? No, no, es por, es por mis iniciales, obviamente ¿Qué? Que es que es en contexto, el día que lleguemos no sabía cómo meterla Tiene que haber una manera de meterla, tiene que haber una manera de meterla tío, no sé cómo se mete No sé meterla tío ¿Cómo? No sé meterla de verdad ¿Esto me es? No tengo ni idea Insértala pone tío Dime cómo, cómo se mete desgraciado ¿Qué? Que te metela, pero ¿cómo? Esto es de Gerpunchet 2, ¿no? Mira, puedo poner cómo es por dentro No, habrá aquí un, una, un algo Creo que sí No tío, esto es un tema de verdad De verdad tío, estoy muy enfadado Chicos, la metería en, la metería en Candy Caret Pero no me la quiero jugar porque a lo mejor me deja meterla en la princesa Ehm Y si es real, ¿qué tengo que hacer para meterla? O cómo se mete, pues a lo mejor tengo que hacer algo que no me estoy dando cuenta de cómo se hace, ¿vale? Oh dios Así que Se puso raro Gerpunchet 2 Así que dejarme en los comentarios algo como Pues G-Games, tienes que meter toda la handicadez Y luego te... Ehh, está modificado, yo no dije eso Bueno, ahí hubo un corte ¿Qué es eso? A ver Que no entre nadie Y, 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 y Que siempre esté limpio Son dos cosas ¡Wow! ¡Un denuncio! ¡Eh! ¡Flight Time Pop Soda regresa! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta cómo desaparezco Después del susto Está súper crispy, tío Solo hay píxeles en el meme, ¿eh? No, ya se me ha quedado Twitter ¡Elon Musk! Los niños de ahora se gustan cuando escuchan a la Yuwoki Oh dios, ¿de cuándo es este meme? Solo puedes escoger una G-G-reacción para este tweet Uno, dos, tres o cuatro Oh dios G-G-embolia No sé ni qué es esto G-G-wa-wa-ge-ge Y... Poc-ge-ge Po-po-po-gi-gi No 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 Cuando te das cuenta de que has acabado en la timeline equivocada Chicos, me había olvidado de poner a Puppet Pero no os preocupéis, ya lo tengo aquí Y tenemos la imagen tradicional Donde es muy probable Que sea la última vez donde me veáis con Pelo Porque el día 17 El viernes de la semana que viene Vamos a estar haciendo un directo extensible En la plataforma morada De directos alternativa Y una de las metas va a ser Quedarme calvo Así que... Si vamos a esa meta Pues... Adiós pelo Pero en fin chicos, ya sabéis Captura de pantalla en un ordenador Y para el próximo meme review en Twitter Con el hashtag GG Meme Review 46 No tío ¿Qué le han hecho a... A Scott y a su hijo? ¿Qué es esto? Vivito eres más Madre tío Uh, Brett Baird Pronto Deixas de Freddy's 2 Un niño en un palio Vamos a ver qué sabe ¿Qué Gámez traduce esto? No Que Gámez ya dime si eres del Barça O el Madrid El Madrid, eh No del Madrid Sino el Madrid Yo soy el Madrid chicos Yo soy el Madrid entero LeBron James Screen if you love Que triste meme tío He visto más de FNAF Son muy buenos Ours Ours Also known as Heru Har Her Or Hor No el eslogan de Starbucks Can't wait to meet you So join the animatronic Family Coincidencia En realidad no del todo Quiero decir La idea de ponerle esta máscara a Glossy Vino de la Shuba De Patapon 2 Pero luego le quise dar la forma de Garnet Pero en realidad la inspiración fue Patapon No quiero decir nada Pero desde que salió esto Steelwell ha estado muy callado, eh ¿Quién es tu ídolo? Yo Oh Dios ¿Qué es esto? No tío Que fotos más perturbadoras Eh, eh, eh ¿Quién se coló en mi casa? ¿Cuándo me tomaron esta foto tío? A ver, la mascota a tomar por culo Es, es, es muy buen Edith Quien entendió, entendió Mmm 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 Que Rapia ¿Qué? Dos mil setecientos setenta y cinco Píramelo Hola, jeje ¿Vos sos jeje y griega? Soy gay Sí Ah, jeje y griega Jeje Dos torres y... No, no Jeje Después de hacer mewing Jeje Después del extensible Mejor dicho Otaku feo Relatable Yo comiéndome mi plátano Yo comiéndome mi propio plátano tío Fue lo más épico que he visto en mi vida Yo comiéndome mi plátano Ah, gente Muy, muy relatable este Oh my god This is how I'm fucked Gente, este será el premio Este será el premio Me encanta Que es intentando hacer que la página cargue Jeje ¿Cómo? Mientras tanto El canal de web de G.E.G.A. Volviéndose loco Dios Por fin se actualizó Que por cierto Actualización Literalmente El día 14 Me lo encontré en Discord Hola a todos Mi nombre es Multiplayer For Suppliers For Suppliers Power McPire Super Pire Desde FNAF Pero me sirve Me encantan estos bebés Capri Tires Ampli Fires Hola a todos Mi nombre es Marble Fires Market Flyers Market Flyers ¿Qué estupido? Amo este bebés De ser estupido Tío Market Flyers ¿Otra vez? No, gente La historia se repite Último lo prometo A ver Esto es mi reacción a ver a Scott En un video ¿Por qué? Es que reacciona al choque entre dos planetas Guay, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría esto? Literalmente, ¿por qué? ¿Qué? ¿What? Jejehuesitos ¿Qué te pasa a ti? No, tío Pobre Pappet Jejehuesitos Un like es un beso de amor Y apoyo para Pappet ¿Y si hacemos un grupal de cosplay de Fine Eyes at Freddy's? Halo, siempre y cuando sean humanizados Yo no pienso hacer una botarga Para tenerla todo el día Pero si lo hacemos humanizados Vamos a parecer Memo Aponte Con que no me toque Toy Wally Entonces ya está Haremos grupal de Fine Eyes at Freddy's Humanizado más cabrón de todos los tiempos Yo seré Freddy por obvias razones ¿What? ¡Oh! ¿What? En ese caso, yo seré Monty ¡Woo! Ok Pueden creer que nos confundieran con Teletubbies Ahora no, Robin Props Necesito tener una conversación con mi amigo Saber ¿Acaso quieres un prop nuevo? Cuando organizamos el grupal Te pedí específicamente que no me dieras a Bonnie Pero eras el más chaparro Me vestiste con un traje Playboy Tú hacías cosplays de fanboys Bestia boy UU33 quedó en el pasado, Cyborg Pero te veías tan bien de milita Que pensé que te gustaría Chicos, basta Oh, Dios Es fácil para ti decirlo No se te salieron los huevos Toy chica Ya sé qué es esto, tío Tal vez si me lo como aquí Súper lejos de todo No me mata esto Sí, corre Y automáticamente yéndome al loco, loco Y ahora sí, chicos Con ese pedazo de meme Me despido por aquí Deja un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós